Hola, soy Patricia Villa Ana y esta es la actualización de noticias de casanareonline.co. Proceso por doble militancia contra Mauricio Rosso, concejal de Yopal Avanza en los estrados. La posible anulación de la elección del concejal Mauricio Efraín Rosso Celis tomó un paso importante hoy, luego de que el Tribunal Administrativo de Casanare fijara el litigio y decretara pruebas clave en una audiencia inicial. Rosso Celis, avalado por el movimiento político MAIS, habría incurrido en doble militancia al supuestamente brindar apoyo a la campaña del entonces candidato a la alcaldía de Yopal por el partido Cambio Radical, Marco Tulio Ruiz. Esto pese a las prohibiciones expresas del MAIS de aliarse con Cambio Radical. En la audiencia se determinó que el problema jurídico a dilucidar es, si es procedente declarar la nulidad de la elección de un concejal, cuando presuntamente incurrió en doble militancia al apoyar la candidatura para la alcaldía de quien pertenecía a un movimiento político diferente al que representaba. Entre las pruebas decretadas se encuentran circulares del MAIS prohibiendo acuerdos con Cambio Radical, comunicados sobre irregularidades por apoyar a estos candidatos. En Facebook nos encuentras como Casanare Online y Prensa Casanare Online, en X como Casanare Online C, en Instagram como Oficial Casanare Online, en TikTok como Casanare Online y en YouTube como Casanare Online. Una humilde familia damnificada por incendio estructural en barrio Camilo Torres de Paz de Ariporo. En el barrio Camilo Torres de Paz de Ariporo se registró un incendio estructural que afectó la vivienda de Claudia Silva, causando daños materiales significativos en una de sus habitaciones. El suceso ocasionó la pérdida de enseres, ropa y útiles escolares. Tanto la Policía Nacional como la comunidad local colaboraron para controlar el incendio, mientras que los bomberos voluntarios llegaron para extinguir las llamas y brindar apoyo a la familia afectada. Paralelamente, la gestión del riesgo de la alcaldía y la gobernación iniciaron un censo de las personas damnificadas con el fin de proporcionarles ayuda humanitaria. En cuanto a la evaluación estructural, se determinó que el incendio se originó en el interior de una habitación y no se propagó a otras áreas de la casa. Se reportaron daños en los acabados, la instalación eléctrica y la pérdida de una puerta. Afortunadamente, no se registraron heridos ni víctimas gracias al apoyo de la comunidad. Contáctenos a través de los botones de WhatsApp ubicados en nuestra página web principal y en nuestra páginas de Facebook Casanare Online y Prensa Casanare Online. Ratificaba pérdida de investidura de concejal de Agua Azul. El Consejo de Estado ha confirmado de manera definitiva la pérdida de investidura de un concejal de Agua Azul ya de Andrés Flores Castañeda, cuya inhabilidad para ocupar el cargo fue previamente establecida por el Tribunal Administrativo de Casanare en enero pasado. El concejal conservador, Flores Castañeda, pierde su credencial como resultado de una demanda relacionada con una inhabilidad para ejercer el cargo, derivada de una condena por el delito de microtráfico. Esta sentencia del Tribunal Administrativo se basó en la violación del régimen que prohíbe a un ciudadano condenado presentarse como candidato a concejal municipal. El caso se remonta a una condena impuesta por el Juzgado Tercero Penal de Yopal en 2014. Flores Castañeda fue condenado a 56 meses de prisión por el delito de tráfico o porte de estupefacientes. Juez ordena a rectora del Centro Social a posesionar a personera estudiantil que ganó las elecciones. El Juzgado Primero Penal Municipal para Adolescentes con Función de Control de Garantías de Yopal concedió una acción de tutela interpuesta por el personero delegado en derechos humanos y de familia, en representación del estudiante Adriana Alejandra Parra Barrera, contra la Institución Educativa Centro Social de Yopal. La acción buscaba amparar los derechos fundamentales al debido proceso, a ser elegida, a la dignidad humana, a la igualdad, a la participación política, a la tranquilidad personal y a la libertad de opinión de la menor, presuntamente vulnerados al no permitírsele posesionarse como personera estudiantil tras haber sido elegida democráticamente por sus compañeros. En su fallo, el juzgado determinó que el Comité de Democracia de la Institución Educativa vulneró el derecho al debido proceso del estudiante al inhabilitarla sin tener competencia para ello, sin agotar un procedimiento reglado y sin notificarle formalmente el acto administrativo que sustentaba la decisión. En consecuencia, el fallo dejó sin efectos la decisión del Comité de Democracia que inhabilitaba a Adriana Alejandra y ordenó, a la rectora del colegio, proceder de forma inmediata a posesionarla en el cargo de personera estudiantil. La sentencia advirtió que no se accedió a las pretensiones de pedir excusas públicas y brindar capacitación sobre el Manual de Convivencia, al considerar que el proceso disciplinario contra la menor aún no ha culminado. Esta decisión judicial sin precedentes en Yopal sirve como punto de referencia para todos los estudiantes que ven vulnerados los derechos, frene a decisiones de las directivas de instituciones educativas, muchas veces motivadas por simples animosidades o animadversiones en contra de los alumnos y deja un importante precedente, de que el Manual de Convivencia aplica tanto para alumnos como para docentes y directivos. Sí, dentro de la labor, la misionalidad de la personería del municipio de Yopal, atendimos a los padres de familia de la niña que había sido electa como personera estudiantil de la institución educativa Centro Social. La escuchamos aquí en la personería municipal con el equipo de la personería delegada para derechos humanos en cabeza de mi doctor Domingo Conde, la escuchamos aquí. El día 7, lo que nos reportan ellos en primera instancia es que la niña fue elegida como personera estudiantil. 14 de marzo, por diferencias que se habían suscitado, le informan que había sido inhabilitada, que no podía posicionarse en el cargo, que no, que tenían que ir a hacer otras elecciones. Consideramos que veamos fraglante la falla o la falta del debido proceso en esta institución educativa. Por deterioro de las instalaciones, alumnos del Colegio de la Yopalosa se declararon en huelga. Los alumnos del Colegio Antonio Nariño, en el centro poblado La Yopalosa, Nunchía, Casanare, han declarado una asamblea permanente debido a las precarias condiciones físicas del establecimiento educativo. Esta medida surge luego de que el pasado 24 de abril, la Secretaría de Salud Departamental impusiera una medida sanitaria de seguridad en salud ambiental debido a estas condiciones. A través de las redes sociales, los estudiantes han compartido imágenes que muestran el deterioro en el que se encuentran algunos sectores del colegio, como los baños, donde se evidencia un notable detrimento, además de la falta de agua que impide su uso adecuado. Los líderes estudiantiles y miembros de la comunidad educativa han tomado la decisión de convocar a esta asamblea permanente para levantar su voz de protesta ante las malas condiciones y los problemas que enfrentan dentro de la institución educativa, que incluyen estado precario de las unidades sanitarias, con malas condiciones y falta de baterías sanitarias, lo que vulnera los derechos fundamentales de los estudiantes y la comunidad educativa, racionamientos constantes de agua y mal estado de las llaves de distribución de líquido, deterioro de las zonas verdes e infraestructura, Falta de personal de servicios generales La Secretaría de Salud Departamental fundamentó su decisión en el artículo 78 de la Constitución Política de Colombia, que establece la regulación del control de calidad de bienes y servicios ofrecidos o prestados a la comunidad, así como en la Ley 715 de 2001, que asigna a los departamentos la ejecución de acciones de inspección, vigilancia y control de los factores de riesgo ambiental que afectan la salud humana. Se espera un pronunciamiento por parte del alcalde de Nunchia, Jason Gicón, quien aparentemente ya había sido informado anteriormente sobre la precaria situación que atraviesa esta institución educativa. Visita nuestra página web www.casanareonline.co y amplía esta y mucha más información de Casanare y la Orinoquia. www.casanareonline.co